No se ve, estamos aquí en Bangkok, vamos a ir a visitar el mercado de Chattu Chattu, dicen que es uno de los más grandes de Asia y pues vamos a tomar el tipo metro que es el Skyline. Esta es la parada del mercado Chattu Chattu Chattu, recuerdo que la vez que fuimos en ese mercado lo venden. Dicen que si no encuentras algo es porque no existe. Bueno, este si es tren, tren, no es metro. Amigos, venimos saliendo de la estación de metro y vean las curiosidades de Bangkok aquí en el metro. Está, no sé, tiene una mezcla como muy local pero también hay muchos extranjeros, muchos foreigners. No he comido así que estaré buscando la mejor opción como estos pequeños restaurantes detrás que se ve que ya traen el ambiente. Son apenas las doce. Las doce del día. Y pues no sé, todavía no me da mucho aire porque hace rato tuve, vean qué tal. Tuve un café nada más y vean las curiosidades de acá. Mejor les volteo la cámara, ¿no? Por aquí está el famoso sticky rice. Ah, eso lo van a encontrar en todos lados aquí en Tailandia. Tailandia. Es el, no sticky rice, pero el mango. Es como el postre de mango con arroz. Dulce. Pero ya al rato que los vea se los enseño. Está como muy típico mexicano, ¿no? Está como muy colorido también. Eh, también la comida de acá, pues, como anda, se ve, está bastante buena. Vean esas salchichitas. Y, bueno, pues, toda esta es la zona de comida nada más. Se ve que está interminable. Eh, del otro lado hay todo lo que es de ropa y cosas más como de electrónicos. Incluso también hay una sección que venden animales. O sea, vamos a perdernos por ahí. Eh, me puse los tenis. Entonces tenemos contemplado caminar por unas cuantas horas de aquí hasta que se nos oscurezca. Bueno, amigos, pues ya llevamos caminando unas cuantas horas y el calor empieza a superar los grados de temperatura que tenía originalmente. Y, ¿qué tal, eh? Eh, está bastante grande y ya me acordé de lo que me perdía. Eh, hay que regatear, obviamente, como todos los mercados. Eh, vean ahí, las guitarras. Ya fui a la zona de comida. Eh, bueno, nada más pasé, pero ahorita vamos a regresar a comer algo. Pero ahorita estuve en la zona de ropa y tal. Eh, vean, se escucha padre ahí atrás. Bueno, a ver si encuentro la zona de los animales. Eh, se supone que venden como mascotas. O, de hecho, hay como, creo que centros de refugio. Me habían comentado algunos lugares, pero bueno, no sé. No sé qué tan legal esté el rollo por acá. ¿Dónde estás? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues nada amigos, saludos desde Bangkok. Nos vemos en la próxima, ya cuando esté de regreso ahí en Shanghai.